en la ciudad de león en nicaragua se encuentra localizado el volcán cerro negro es ahí donde se hace el famoso volcano boarding o deslizarse con tablas en el volcán luego de la parada para hacer la misión al volcán llegas al área donde te entregan un bulto con el traje protector naranja y la tabla en la que te irás a tirar la excursión la hace el hostal bigfoot la travesía para subir es muy incómoda por eso no es recomendable llevarte un bulto grande el camino de subida es rocoso y empinado y usualmente el viento es fuerte la caminata de subida es más de una hora aunque te dan recesos para tomar fotos en donde puedes apreciar la cordillera volcánica el volcán cerro negro es un volcán activo la última erupción fue en 1999 su nombre proviene de su color en la parte superior del volcán el suelo se torna como arenilla y parece como si estuvieras en la luna el paisaje es magnífico parece un desierto de arena negra hacer el volcán boarding en el volcán cerro negro es una de las experiencias que atrae a muchos turistas de alrededor del mundo personas que le encanta tener la adrenalina en high fue impresionante excavar un poco y sentir la arenilla sumamente caliente ya arriba te tienes que poner el traje protector y las gafas protectoras ya en el top y todos con nuestro traje protector naranja esperamos las instrucciones para lanzarnos a la aventura el guía te da las instrucciones para manejar la tabla y comienzan a tirarse se baja por unos 700 metros por las faldas del volcán mientras te deslizas te toman fotos y toma la velocidad a la que vas bajando tienes la adrenalina alta te lanzas y te diviertes vas tan rápido que piensas que te vas a virar de lado y a rodar solo sin la tabla casi no puedes gritar porque si no te entra tierra por la boca así que tienes que gritar internamente la cara también coge un poco de la invasión de alfileres de tierra llegas abajo emocionada asustada y desorientada pero feliz por haberlo hecho sin duda hacer el volcano boarding en el cerro negro será una experiencia que nunca olvidarás para seguir explorando juntas te invito a que sigas conectada suscribiéndote a nuestro canal y por las redes sociales como mujeres explorando los veo la próxima